De los 107 casos activos hoy en el área sanitaria de Urense Beriño Barco de Valdehorras, 94 permanecen en seguimiento domiciliario y 13 ingresados en planta, ya no hay pacientes COVID positivos en la unidad de cuidados intensivos. Permanecen en la UCI del hospital cinco personas que fueron ingresadas por el coronavirus, pero ya no dan positivo en la enfermedad. Desde el inicio de la crisis sanitaria, el CHUO adaptó una nueva UCI de 20 camas a la lucha contra el COVID-19, que se quedó pequeña en las semanas más complicadas. El pico, 23 enfermos críticos, se vivió entre finales de marzo e inicios de abril. Fue necesario avanzar en el plan de contingencia con la adaptación de tres camas más. Desde la fecha del primer ingreso en UCI se atendieron en Urense 29 pacientes COVID en la UCI, la mayoría hombres, el 70%, coincidiendo con distintos estudios publicados que señalan su posible mayor predisposición a padecer sus efectos, con edades comprendidas entre los 79 y los 34 años. La estancia de los pacientes COVID en UCI osciló entre los 15 días y los dos meses. Lamentablemente, tres de los pacientes ingresados no pudieron superar la enfermedad y fallecieron en la UCI. Actualmente, el total de casos registrados en la provincia asciende a 1.995, con 1.757 curados y 131 fallecidos, entre residencias de ancianos y hospitales. En el Hospital Universitario de Urense permanecen ingresadas 10 personas en planta, dos en el Hospital de Valdehorras y una en el de Berín. Hasta ahora se han realizado un total de 19.785 PCRs.